Es una linda limeña, coronada como reina Pero él ve como el pisco, como el suspiro limeño En la Alameda luce su traje de la diabla latuneña En la Alameda luce su traje de la diabla latuneña El tiniegan a su lado, el macho fecha y su patria Llevamos la roca y blanca con la belleza peruana En su mirada muestra su encanto derramando su fragancia En su mirada muestra su encanto derramando su fragancia Música Cielo serrano, tú sabes mis sentimientos Te pido que una ventisca adorme su cabellera Y su sonrisa sea eterna con mi diabla latuneña Y su sonrisa sea eterna con mi diabla latuneña Una reina de verdad con la fuerza del Perú Es mi diabla latuneña, el orgullo del Perú La Virgen de Catelaria le ha dado su bendiceo Es mi diabla latuneña, el orgullo del Perú Una reina de verdad con la fuerza del Perú Es mi diabla latuneña, el orgullo del Perú La Virgen de Catelaria le ha dado su bendiceo Es mi diabla latuneña, el orgullo del Perú Una reina de verdad con la fuerza del Perú Es mi diabla latuneña, el orgullo del Perú La Virgen de Catelaria le ha dado su bendiceo Es mi diabla latuneña, el orgullo del Perú 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 Gracias por ver el video.